Muy buenas, en el capítulo anterior los chicos tienen que ir a una granja para recoger un cargamento de whisky canadiense. Al llegar nos tienden una emboscada y Sam queda malherido, así que debemos llevarlo al médico cuanto antes. Continúo con el capítulo 12 de Mafia Definitive Edition titulado Omerta. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta al canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Omerta 1933 Hola jefe, he venido al recibir el mensaje. Siéntate Tom. Tenemos un topo No ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero. Que quiera un traje nuevo a costa de Morelo. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas. Para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizá siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado. Hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pillas a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después. Tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. Habla con Vincenzo. Bueno, por aquí no habrá cosas extra, ¿verdad? No, no, no. No puedo hacer lo que quiera. Es una pena. Han construido toda una ciudad entera. Y no te dan la libertad. Bueno, en parte sí, pero no tanto. Porque... No existe la opción de no tener una misión. Siempre tienes una misión. No puedo robar este coche. Me gusta este. ¿Será que...? No, es que es el que me va a dar. Leo. Menudo día, Tom. Mira, aquí sí que hay algo. Time Detective 9. Hay que andar contento, Tom. Empieza por Biff, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti. Y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. Vea la casa de empeño de Biff. A cualquier precio. No, es este el coche. Yo quiero este. Te quita, aparta. Te quita, a la parte de Biff. Te quita, a la parte de Biff. Te quita, a la parte de Biff. No, es que te quita. Solo lo he rozado, nada más. Un arañazo. No, 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 no. Tommy, ¿qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que a Aldón le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? Veinte pavos. ¿Cuarenta? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Encuentra a Little Tony. Un placer como siempre, Tommy. Welcome to a WLH Sports... Welcome to a WLH Sports... Muy lejos esto. Ah, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A por ellos! Hoy se celebra el séptimo partido de la Gold Serie de 1933. Los Lodheaven Lanzers juegan contra los Empire Bay Cannons en el Armory. Y no hay duda de qué equipo se llevará la victoria a casa. Tras una heroica campaña cargada de giros emocionantes, el capitán Bunny Smith liderará a su equipo en el diamante y tratará de conseguir la primera victoria de la serie de los Lanzers tras más de dos décadas. Baseball. ¿Algún problema, Tom? Esto es... Terror Tales, el primero. Qué raro que no haya conseguido ninguno todavía. Y de Black Max, cero, todavía. Es una revista de ficción criminal. Pues sí, lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa, que acabaron siendo diez. Ha contratado a unos matones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine. Me dio diez pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilloti negoció un acuerdo entre Morelo y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó al don? No, no. ¿Qué va? Tom. ¿Qué ocurre? No te lo voy a decir. Conduce hasta el refugio. ¿Esto sí está lejos? No, tampoco está tan lejos. Si me hubiera dado un coche más rápido, pues llegaría antes. Pero con esta chatarra... No, 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 no. Menos mal que tengo puesto que la policía no sea demasiado dura. Porque con todo lo que estoy haciendo... Creo que si lo pones en... En modo real, digamos... Te persiguen por cualquier cosa. Por límites de velocidad, por adelantar mal. Si te chocas, por supuesto... Bueno, si te chocas creo que aquí también. En el modo en el que estoy. Parece que es aquí. Ahí está. Sigue a Frank y a su escolta. Sin que me detecten, me imagino. Llévame hasta los libros, Frank. Oh, qué lento vamos. Ah, ¿dónde te llevan? El juego tiene un montón de fallos. ¿Habéis visto la manera de bajarse del coche? Tienen que pulir algunas cosas. El hotel por Leone reabre tras la fuga de gas. ¡Extra! Fuga de gas. Le han dicho a la prensa que ha sido una explosión por fuga de gas del hotel. No puedo perder. ¡Hala, hala! La que se está liando. Venga. ¡Fuera! Tiene que ser algún tipo de reunión. ¡Hala, hala! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Te están llevando al aeropuerto, Frank? Pues sí, parece que sí. Y vamos a veinte, a veinte. Ya estamos en el aeropuerto. No, el cartel ese... No, solo es publicidad. ¿Dónde está el aeropuerto? Sí, sí, es aquí. ¡Joder! Pretenden llevárselo fuera del estado. ¡Joder! No pinta bien. ¡Joder! Pretenden llevárselo fuera del estado. ¡Joder! No pinta bien. Averigua el paradero de Frank. Ahí hay policía, así que por aquí... Y esto está cerrado. ¿Quién es esta gente? ¿El FBI? Se limitó a enseñarme la placa y echarme a patadas. No me va a dejar entrar. No me va a dejar entrar. Y esto está vallado. Ah, ¿por aquí? No me diga que es tan fácil como esto. Buena vigilancia, sí señor. ¿Alguien sabe qué está pasando? Son del FBI. Es una especie de intercambio. Van a sacar a alguien. ¿Pero con quién lo van a dejar? Los del avión tienen pinta de mafiosos. ¿Cuándo acabarán? Tengo un vuelo que coger. En cuanto saquen al prisionero ese, digo yo... No, hay muchos que no parecen policías. Bueno, ahí hay un botiquín. Eso significa que aquí va a haber tiro. No, nada. No se tiene. No se tiene. No se tiene, no... No se tiene. No se tiene. Sí, yo... No se tiene. No se tiene. No se tiene. El, le das conciencia. Si es un mafioso, hasta ahora no ha habido problemas. Nos haremos en silencio y nos... Eh, no sé si dejar KO a este. Está de espalda. Ahí no te ve nadie. Órdenes para el personal del aeropuerto. Aviso a todos los trabajadores. A petición del FBI, se suspende todos los vuelos. El servicio normal se reanudará cuando termine la operación. Mantengan a los pasajeros a una distancia segura del aeropuerto. Personal de mantenimiento. El avión privado saldrá del hangar 5 a la 1 y media. Ahí está, ahí tenemos que ir. Préstenle toda la ayuda que necesiten. Tenemos que ir al hangar 5. Alcanza a Frank mientras se dirige al hangar. ¿No te sienta como tú? No. Sube al coche. No te sienta como tú. Ah, me vio Ah, me mata No, no me tenía marcado en el mapa esta gente Como si fueran enemigos Entonces por ese pasillo No se puede entrar tan tranquilamente Sí, el francotirador Sí, mejor Ahora sí está marcado ¿Puedo pasar? A ver No, está ahí ¿Qué hago? Por ahí tampoco Yo creo que se tenía que liar Claro, ya pasó por aquí Blanquearlo por donde Ya que se ha leado la cosa Vamos a limpiar A ver si puedo Ah, qué difícil es Hacer aquí con este personaje Un movimiento preciso Es complicado Hace lo que le da la gana No me gusta la recortada esta No, esto Claro, es que solo puedo tener un arma larga Y un arma corta No, esto es lo que sea no sé desde dónde me están disparando pero tengo mira telescópica voy a cubrirme ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Está ahí detrás! ¡Suscríbete! 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 El trato con Morelo es sencillo. Los libros de contabilidad del don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morelo necesita... esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morelo que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, march. Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneros el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Sube a la avioneta, march. Por Alice. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Ya te han pagado. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. En ti, en que el don quiera liquidarme. Fuese. Fuese. Paul. Tu seas, Frank. ¡Suscríbete! ¿Quién le va a decir al Don? ¿Que se escapó? ¿Que lo dejó escapar? ¿Que lo mató? Consigue los libros de cuenta del banco Y esto no va a ser tan fácil, ¿verdad? Buenas tardes, señor ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo, hable con mi compañero, señor Gracias Bonito día, ¿eh? Ajá Espero que no andes en líos ¿Yo? ¿Por qué lo dice? Si solo llevo una recortada y un rifle de francotirador ¿Y qué más tengo? Ay, no puedo cambiar de arma aquí Algunos cócteles Molotov Creo que alguna granada también tengo Debo acceder a las cajas fuertes Para Frank Coletti Ah, sí, señor Angelo Eh, sí El señor Coletti dijo que vendría Y que debía darle acceso Sígame Por favor No, no, no Recuperé los libros y borré el rastro Salir y jamás me hizo preguntas De hecho Desde el funeral No volvió a mentar a Frank para nada No volvió a mentar a Frank Estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos Conocí a Frank desde hace tiempo Casi tanto como tú Un buen hombre Listo Leal Leal a su mujer A su hija sobre todo Merece respeto Merece respeto, Enio Tal vez Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita No hay derecho Oficialmente murieron los tres Merece respeto Merece respeto Merece respeto Merece respeto Merece respeto